Mi tesis doctoral busca comprender el tema de la aculturación en los inmigrantes haitianos en Chile, es decir, estos procesos de cambios psicológicos, sociales y culturales que se producen cuando el individuo llega a la nueva sociedad. Los resultados de este proyecto servirán a las políticas públicas en el desarrollo de intervenciones que fomenten encuentros y programas interculturales, así como medidas y soluciones prácticas que favorecen la diversidad y el pluralismo cultural. ¡Suscríbete al canal!